La Central Única de Trabajadores Azucareros del Ecuador, CUTAE, convoca a la clase obrera a plegar a la Gran Marcha Nacional en homenaje a los caídos en Chicago en 1886, cuando exigían la instauración de las ocho horas laborales. Bajo esa circunstancia estamos convocando a todos los trabajadores, al pueblo en general, a las amas de casa, a los estudiantes, a los campesinos, a los comerciantes, a los transportistas, a los universitarios, a los municipales, a los eléctricos, a toda la ciudadanía en general, para que el próximo primero de mayo, viernes primero de mayo del presente año, a las ocho y treinta, va a ser la concentración aquí, en los bajos del Comité de Empresas de los Trabajadores de la compañía Azucareros Valdez. A las nueve de la mañana vamos a arrancar con la marcha, una marcha pacífica, no va a ser marcha de confrontación con nadie, ni con el gobierno, ni con nadie, solamente va a ser una marcha de protesta, una marcha de conmemoración a los ciento treinta y cuatro años de la masacre de Astras, de la masacre de Chicago, en estas consecuencias vamos a salir en forma pacífica, en forma ordenada, como siempre nos ha caracterizado a los trabajadores. Aclaró Pinela que pese a que la clase obrera hará planteamientos aquel día, ellos no lo consideran de confrontación con el gobierno. El gobierno lo toma como confrontación, pero es el gobierno, nosotros no lo tomamos como confrontación, nosotros queremos que se haga justicia al trabajo, y que se haga un código de trabajo, no para los empresarios, no para el Estado, ni para una persona, sino para el pueblo del Ecuador. Queremos que se haga una justicia al trabajo, queremos que se haga una reforma, que exista una ley agraria, una ley integral agraria. Queremos que los estudiantes tengan acceso libre a la universidad, y que sean ellos los que escojan, o sea, los estudiantes, los jóvenes, que sean los que escojan su carrera. No que el Estado le escoja la carrera, sino que el estudiante, el joven, escoja su carrera. Sobre la ley de justicia laboral, Pinela opinó. Lamentablemente, eso lo que se ha hecho es prácticamente sepultar al seguro social. El mismo gobierno, el mismo presidente de la República lo ha dicho, que como está ahorita la ley, como se la ha hecho, tiene para 20 años poder pagar a los jubilados. Y de ahí para allá, ¿quién va a responsabilizarse por eso? Eso es atentatorio contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los jubilados, y contra los derechos del pueblo y su conjunto. En estas consecuencias, nosotros lamentamos como el que más, habiendo asambleístas milagreños que saltaban, que aplaudían, cuando se aprobó esta ley, realmente nos asombra, porque dice que son defensores de la clase humilde, de la clase trabajadora, y con esto están sepultando al seguro social. La marcha en homenaje a los caídos, el primero de mayo en Chicago, saldrá desde los bajos del Comité de Empresa de la Compañía Azucarera Valdés, para luego recorrer las principales calles y avenidas de la ciudad, además servirá para hacer varios planteamientos al Gobierno Nacional. Vicente Peso, Telemilagro.